de partida, arranca las competidoras de la última competencia en la World Park, retrasa la número dos, Fortunata Italia, se queda en el último lugar, salta rápidamente la familia, tomar la punta, ataca por fuera la Llego Always Mía, se acomoda en el segundo, en el tercero Easy Reply, en el cuarto intenta movilizarse la Llego Rosy Apple, junto a ella aparece la Tordilla, la Llego Miss Casey, luego por la baranda aparece Lyley Choi, más afuera está Salamina, más atrás intenta acercarse la Llego Imagine Victory, mientras que el dos la Llego Fortunata Italia, está en la última colocación, domina la número seis, la familia, la presión de Always Mía, por la parte externa, en 22-2 el primer cuarto de milla, en el tercero Easy Reply, en el cuarto intenta meterse Miss Casey en la pelea, otra que viene acercándose desde el fondo, la Llego a Llego y Choi, pegadita a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park, es la décima competencia de la tarde, Always Mía pasó a la punta, ataca Easy Reply para el segundo, en el tercero intenta movilizarse el uno, la Llego a Llego y Choi por el centro de la cancha, junto al ocho, Always Mía, crecida con Juan de Dios Acosta, ventaja de hacer posa, Easy Reply está en el segundo, en el tercero a Llego y Choi, pero les gana el doce con Juan de Dios Acosta, ganó el doce, Always Mía, en el segundo Easy Reply, tercero para el uno, la Llego a Llego y Choi, cuarto y Mayen Victory.